¡Vamos! Es dominado Brian Batazo altísimo al Prado Central Ya la está esperando César Pueyo Y la captura Y me lanzó también a los Leones En zona buena el batazo de Ryan Court Y va a ser un extrabase Ya dobló de primera para segunda Junior Lake hace el corte Y va suave el disparo al cuadro Es la cuarta mala Y va Rupo a primera por boleto Yasmany Tomás Afuera y baja Llega la cuarta mala Y Franchi Vaz Rupo a primera por boleto Le hizo swing Y no encontró nada Por tercero el batazo La tiene Ryan Court Largo a primera Y lo retira por la vía 53 Cáltala Cuarta mala Cuello va para primera por boleto Y es la tercera que tolga a Valdés El batazo de Fly profundo Pero ya está debajo de ella César Pueyo Y la captura El más subestima Veteño Pueyo A segunda uno A primera Doble matanza Se completa el doble play Franchi El lanzamiento de Fly que ya la espera El segunda base Carlos Azuaje Fuerte el batazo Pero la tiene Carlos Azuaje Jugando profundo De un rebote Por la vía 43 Lanzamiento Batazo fuerte Por el medio del terreno La bola Siguió de hit al Prado Central Le hizo swing Y no encontró nada Fuerte la línea Se la llevó de aire En el final Pisó la almohadilla Había picado Había picado aparentemente Y completó la doble matanza Con el disparo Línea de hit al Prado Derecho para César Pueyo La perdió el receptor Y va para segunda Sin problema César Pueyo Dos y dos Lanzamiento fuerte El batazo Que no le llegó Florimón La bola Siguió de hit al Prado Central Dominado Margot Elevado Que la está pidiendo ya El torpedero Gustavo Núñez Le hizo swing Y no encontró nada Navajo Lanzamiento Batazo De hit al Prado Central Se quedó en segunda Valdes Mi bueno Siguió para tercera Valdes Paro Y han atrapado A O'Brien Y ahí lo ponen A Ese es bueno para dos De frente al segunda base A Suaje Al Seor Uno A primera Doble matanza Que fue el corredor Pero le hizo swing Y es ponchado Está sacando rodado De bote alto La ataca El tercera base La perdió Al momento de hacer el tiro Y llegó quieto A primera Es final Le pegó Le pegó Y va para primera Y le saca línea De hit al Prado Central Anotó en la tercera Viene al plato También César Cuello Se empató el huevo Corredor Va el disparo Seife en segunda Se la robó Tirándose de cabeza Le hizo swing Y no encontró nada Valdezping Lanzamiento Está sacando una línea fuerte Por el jardín derecho La va buscando rápidamente El jardinero Y se la lleva Lanzamiento Está sacando Batazo de fly Profundo La va buscando rápidamente Franchi Cordero Sigue buscando Y se la lleva Línea de hit al Prado Central Para Franchi Cordero Se cuadra para tocar El toque salió Es bueno La tiene Montilla Tiene que apurar Vamos a ver Out en primera Del conteo Para Abelino Está sacando Rodado Por el short Va por tercera El tiro Seife en tercera Rodado Que la tiene el torpedero Va por el plato Y acabó el partido Victoria Para los Leones Franchi Cordero Con su corrido de bases Le da el triunfo A los Leones Con su corrido de bases